Subtitulado por Jnkoil 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 con este boludo, mirá para el fin ese pero que paso? decime vos boludo chai la logra jajaja ahora si estoy confundido yo tengo una idea de que puede ser, pero si, hablaba maizo estelic estaba medianamente alejado también pudo haber subido al que no vi en ningún momento fue a cruz me vio juaco y me vio estelic en las camaras si, todas en camara ah, yo me confundí el que iba con un maizo era garo si, era yo boludo ah, ok, ok, entonces a cruz es el que no vi si, me viste movilico de mierda ah, verdad, verdad en camaras, en camaras puedo tirar un malazo, puedo tirar una pero en el momento que la tire la persona que se la este tirando se va va a insultarte y si en electricidad bueno si, eras vos si en serio? o sos vos o mató y reportó maizo no, no, si me vieron carriendo boludo yo lo vi, yo lo vi a maizo venia conmigo, venia conmigo cruce o uno de ustedes dos la esta haciendo re bien no, pero electricidad se comunica con seguridad boludo el ducto ah pudo haber matado y se pudo haber quedado en las camaras como diciendo jaja estoy todo el dia en camaras fui bueno echame boludo para mi el unico que no es es juaco el 100% para mi el unico que no es es maizo estaba conmigo el unico que no es soy yo el unico que apunta que sos vos, para mi sos vos cruz pero no te quiero votar porque no sos vos y cagamos no, aca hay alguien que la esta haciendo re bien la concha de mi hermana boludo ese es Paz no se, yo voy a ir conmigo yo voy a ir conmigo meté concha de mi hermana como voy a ir conmigo? no se, llegas a ser vos boludo uuuuuh zafé o no zafé? si, si zafaste no se, vale me vas a regalar bojde me eleva el botón pero solo en la pu� 2 de dije a que eras tele que hijos de mil pt yo por eso toque mi tiro dejais de mi hijo de pt yo toque mi tiro no Me parece que te vendiste amigo Me parece que te vendiste como loco ¿Por qué boludo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el reactor boludo Listo no se duda nada Muchachos no se duda Hijos de puta Llevan de la mano putos de mierda Son unos sin huevos El Simobly se estaba haciendo re tranquilo Justo coincidió Pero justo nos cruzamos todos boludo Justo Justo lejos de pato Para mi paniqueo Yo por eso Aprete el botón y no había muerto nadie Si porque vio tanto poder y dijo Es que la peda es que me toca No tanto poder No tanto poder Amigo Ay a mi me asusté No No Escuchame la cosa Escuchame la cosa Vos venís de allá arriba Pero a David lo hiciste masa boludo En los placenes al fondo Lo hiciste masa Encima me metió dole kill Pará boludo Amigo vengo Si 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 Pero vengo de arriba Agus venís de abajo igual Si sos terrible hijo de puta Amigo me pasaste por el lado Ah pará Estabas en gestión Si No si pará Él venís No él estaba en gestión Fuera de jugar Si Por favor no pises el palo boludo Bueno pero pará boludo Estoy diciendo lo que vi Que quise yo No estoy acusando a nadie Para mi es un autorepond Para mi Si para mi es autorepond Lo acabo era Diego No 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 Boludo Acabo de arreglar la electricidad Iba a cargar nafta Y yo estaba buscando el cuerpo de David Porque yo sabía que le fletaron mal No si pero te fuí porque No 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 Lo sé Pará pará Que estés acusando de esa manera Ahora te voy a votar a vos hijo de re Mi puta Pará pelotudo Es que tardás una banda boludo Bueno vos pará de acusar hermano Sabés que te voté por jodido Claro Diego Para mi hay que pasar acá No sé yo no voté Digo por garca Pará de acusar hermano Pero hablá Hablame de dos rotas ¡Tenemos de un minuto de hablar! Antes de que se muera este pelotudo Ah piola Ah piola Ah piola Maldeseado Pero bueno Que soy yo Te odio Oh ne Que hijo Asi de mierda Asi de mierda dale Parámos 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 Las últimas palabras fue Perdón Diego Pará amigo pará de actuar Ya está Ya ganaste Ah bueno dale Y no me hacen caso boludo Es increíble No boludo Alá una más Una más Una más Moriste muy rápido Nunca vine de arriba amigo Amigo ¿En dónde te crucé? ¿En dónde te crucé? No amigo Me cruzaste tipo No boludo No 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 es que lo convence rápido Es que pelotudo Habla del inicio de la partida Tipo Ahora empieza en un 4 Es bonito que me pusieron un 4 3, 2, 1 Mataron a dos boludo Lo conoce ¿Pero perdón? Madre k Perdón Pero perdón Perdón Cuando terminó de arreglar saliste corriendo para abajo, cruce vos también No, cruce entró Pero por eso, que Agus haya dicho O fui yo o vos En realidad es él, porque vos no estabas cerca Para mí fue Agus, porque Agus estaba No, es Agus, es Agus, lo mató en frente a mí Agustín Amigo, eras vos, Juaco Estaba vos, Juaco, estaba Cruz Lastimosamente ya te bote yo, boludo No, 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 fue Agus Fue demasiado rápido, boludo Amigo, miralo al boludo de David Vamos a cruzar al pico, amigo, como David te quiero La botea a Juaco yo No, sos un cabeza de porón Me toca impostor de vuelta y mato uno frente a dos Ah, perfecta es la estrategia Sí, hacerte el boludo también es buena estrategia Y te está saliendo muy bien Yo practico desde chico Es obvio que el que está acusando de una Sin que nadie haya hablado Paco, Paco, me ves una estupidez Porque como no voy a acusar de una si lo mataste enfrente a mi cara Bueno, entonces Votené, no termina la partida Lo votan Agustín por pelotudo, listo, ya está Se acabó, votenme todo Pará, pará, tranquilo, permítame Pará Maizo estaba re lejos Maizo, fuiste vos Maizo, maizo, estaba re lejos ¿Eh? 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 Te metes un voto por pelotudo Bueno, quedamos en que cuando me voten a mí No se termina la partida Aprietan el botoncito y lo votan a los bolitos Votas Paz No Carajo, boludo, Dios mío ¿Estuve cerca? Sí, no El que reporte, el que reporte, dejen hablar Amigo, ahí fue muy rápido y no sabía quién era, te juro Lo vi en mi cara y no sabía quién era Me descompense, boludo ¿Qué guacho apunto este Stellix? Bueno Fue Stellix, fue Stellix No, 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 no se peleen entre ustedes No se peleen entre ustedes Listo, por ejemplo Habla, habla, habla Habla, dale, chanta, dale, habla Pero Dios humoólico Dios humoólico ¿Cómo va a decir que lo vio por las cámaras a David Que pasó por la alcantarilla? ¿O no? No lo vi por las cámaras Lo vi en cámaras Que se metió en la alcantarilla Listo, perfecto No, no, no Amigo, te seguí cuando estaba yendo a cámaras Y te vi que te metiste en la alcantarilla de seguridad Exacto ¿Qué tal, amigo? Lo acabo de decir, boludo, lo acabo de decir este Fui para arriba para ver si Diego había matado a Cruz Y me aparece David de la alcantarilla Yo estaba en medicina, boludo ¿Qué querés que te diga? Sí, pasaste de seguridad a medicina, joder, puta Pero para la alcantarilla pasaste David, boludo, delito de David Yo seguí a David y lo vi que se metió en la alcantarilla, boludo Aparte, ¿cómo sabías, Agustín, que yo vi eso? Porque vos dijiste Pará, pará, pará No, debes abandonar partida en vez de cosa, la puta madre Ah, sí, sí, Rage Quit, amigo, se llama eso Lojo ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasó? No, estoy en la medicina ¿Para, quién tocó el botón? Yo estoy en la medicina Yo Yo ¿Y por qué te tocaste el botón? Eh, porque vi algo raro Maiso, ¿qué especiales hiciste? Yo hice la de la teletransportación El coso de esa teletransportación, el de al lado Me pidió que haya buscar café, fui a la cafetería ¿Cómo teletransportación? Creo que hice la de área médica ¿De la área médica? Sí, Maiso no creo que sea Porque estás tirando cosas muy específicas y es re nub ¿Para andar a la colcha de tu hermano también? No, boludo, pero no todo Igual, ¿sabes hasta cuánto se puede agarrar de eso? Porque ya van un par de partidas Yo estoy entre dos personas Bueno, votame, puto, bravo Pero por ahora no No, no, te digo que eso Votame, no, ahora votame O sea, que no puede ser ya criterio eso, eh De que seas o no No te voy a votar porque no tengo ningún fundamento para votarte Se va tirando todas las carreras mañana ¿Vos puedo decir una teoría? ¿Puedo decir una teoría? No Y además hizo Como que lo vi salir de la médica Pero nunca lo vi entrar Sí, habrá, boludo, habrá entrado antes de que vos te metas Habrá entrado, sí Habrá tardado Pero tardó un año Yo estoy entre vos y Dave Eh, no, no, no Estoy, qué sé yo, boludo, no te vi nunca Pero El hecho, el hecho de que hayas dicho No sé por qué tocan el botón, boludo, sin encontrar el delfiambre Para, 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 vos estabas en No, no lo voy a votar, pero mi sospecha más grande es con Agustín justamente porque es el único que no me cruce por la derecha Bueno, yo estoy entre los dos, no voy a votar a nadie, pero estoy entre Agustín y Dave Sí, pero le tienen bronca a Cruz o se regala, güey, si no, no se No, no, pobre Cruz, pobre Cruz No sé, estoy pensando eso, boludo Dejen de matarlo, boludo Dejen de matarlo, boludo Che, débil Me metí en electricidad y el que último, o sea, justo que pasaron todos por ahí, pero el último que vi salir por ahí fue Stelic ¿Electricidad? Yo nunca, yo nunca trae electricidad, eh No, Agust, para, Agustín Yo no, tres, yo no trae electricidad, amigo Pasó, pasó de motor inferior para arriba, Agustín Claro, nunca trae electricidad, amigo, no Veo, o sea, justo los tres venían de ese lado, no dije que por electricidad, pero tipo Yo vengo de motor inferior y entré a electricidad y estabas vos ahí a un milisegundo de reportar, así que Para mí que yo estaba en electricidad, me hizo paso, como que me vio haciendo algo en electricidad, yo salí Y Agustín pasa recto, Agustín no entra electricidad Y Agustín no entra electricidad, pasa de largo Y hace cuánto tiempo, que tipo, que te lo habías cruzado a Tommy Encoso, en electricidad No, a segundos, no había chance Para mí, para mí que es David Para mí es David, pero no quiero sacar a nadie, porque no estoy 100% seguro, porque no llega a ser David y cagamos fuego Sí, yo estaba reportando, pero había entrado tipo recién, para ver qué andas que tenía una emisión ahí Por eso mismo, me estás dando todo el mal olor, boludo No, pues, si vamos a decir por la ubicación, siempre que uno lo reporta, es directamente él, boludo Y bueno, no, pero qué sé yo Estabas encima del caso Y si vamos al caso No, no, no Y si reporto a la distancia, boludo, por Bluetooth Sí, igual también David, igual David, arrancaste la votación diciendo Lo vi a Stelix saliendo de electricidad No, dije que lo vi a Stelix, pero que lo último, de qué coso De que vi pasar por ahí, fuiste a vos No, no, dijiste, entró a la electricidad, este No, 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 no me pongas a hablar a Semioca, porque dije No dije que entró a la electricidad, dije que vino desde ahí No, 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 dije que vine desde ahí Escuchen, escuchen, los fantasmas de mierda, ¿ok? No, una mierda, dejen de matarme Yo tengo tres misiones y están las tres misiones Por favor Te sujeto a la nalga, amigo, dale, vamos Haciendo el botón urgente, boludo, por si moría uno ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Me quedan dos cables y ya termino Serio Estaba con Diego, boludo, y Stelix lo mató en mi cara, boludo No, no me pongas en esta posición, hijo de puta Te juro, estábamos yendo con Diego a arreglar la electricidad Y Stelix lo mató en mi cara, boludo, y reportó de una Bueno, primero, primero y principal Primero y principal Eh, David es un modo, Diego Espera, perdón Así arrojamos Porque a David no lo vi, ¿entendés? Yo estaba pensando si era Joaco O si era David, porque estaba la luz apagada Y yo encontré el botón de reportar Se está lavando las manos de mí Como que me estoy coso, pero Así te lo, boludo Paco, fuimos de acá para allá con Spaz Todo el tiempo Y David lo único estaba solo Eh, si yo me fui mal A la derecha estaba con ustedes, hijo de puta No, bancá, bancá Estoy haciendo un generador de números aleatorios entre uno y dos Si toca dos, David te voto Si toca uno, porque la verdad que no sé qué Ah, la, se sentí una pica, Paco Siempre fue David Siempre fue David Y después cuando cortaron la luz Nos fuimos los juntos Estaba al lado de Diego todo el tiempo Voy a electricidad y me encuentro en fiambre Ya salió la lotería, muchachos Dios mío, Dios mío Ya salió la lotería Bien, Paco Bien, Paco Bien, Paco ¿Qué lotería, pelotudo? Jugate nada, cabrón Agustín, sos un boludo Agustín, llegás a ser bolsito No, 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 no No, pelotes no juegas jueguito, boludo Juega a lo aleatorio Te felicito para la lotería, David Igual David No tiré lotería una mierda Era para justificar si me equivocaba Y encima, boludo Yo estaba por ir a desactivar la luz Yo hice EW Y lo vi a David parado Todo sigiloso Es que a David Yo nunca lo vi a mí Mandá otro, mandá otro Mami hijas, eh No tiré lo